Hola, hola amigos, sean bienvenidos acá a otro video, al canal Soy Chapi. El día de hoy, pues gracias a Dios, verdad, y a todas las personas, pues hay buenas noticias para acá, para la casa de Martita. Así que, como ustedes pueden observar, ya hay puertas y ventanas instaladas. Eso. Ahí se va a dar un enfoque de cómo es que... Que se ve y cómo está. Exacto. Hola, Marta. Llegó. Hola. Bueno, aquí. Hoy sí, Marta. Hoy sí. Vale, ya tu casita. Sí. Bien bonita. Y cómo resalta el color de los negros con el color que tiene la de pintura, va. Sí. Combinó totalmente el color de las puertas y el color que se le colocó acá afuera. Ajá. Bueno, ahí pues están las dos puertecitas que le pusieron acá al corredor, ven. Ajá. Y estas traen su seguro acá. Acá pues para, me imagino que cuando la dena pues empiece a caminar o los niños no se salgan o los animales no entran. No entran, ¿no? Entonces, están muy bonitas estas puertecitas, bien seguras, bien dobles. Dobles. Ajá, están muy bonitas. Acá de este lado hay una, mira. Y de este lado está la otra. De puro hierro. ¿Entran por ahí, Marta? Permiso. Vamos a... Vamos a entrar a tu casa. Ahí va Marta, vean. Ya en los fondos se acabaron para hacer lo que son sus gradas. Ahí sí que pues estén esperando en Dios, ¿verdad? Pues si alguien quisiera apoyar acá para hacer sus gradas, sería bueno, ¿verdad? Voy a la echar para que no te cueste. Así es. Ajá. Bueno, entonces... Espera, me voy a entrar por aquí. Voy por allá. Bueno, entonces para que la información pues quede a inicios del video y las personas lo puedan ver y escuchar todo, entonces le vamos a decir acá a Marta y a los suscriptores cómo fue que se obtuvo el dinero para las ventanas y la puerta. Tenemos acá un fondo del techo que es la cantidad de 3.530.50 y una ayuda que se recibió de parte de Anónima de 4.500. Ella pues se comunicó conmigo. Ahí da un total de 8.030.50. De ese dinero se agarró para la compra de cemento para el repello y el piso. Mano de obra de piso, repello, 2 metros de arena y viaje de arena. En la compra de cemento se gastó 2.337. En la mano de obra piso y repello 2.570. 2 metros de arena, 250 y el viaje de arena que son 200 quexales hasta acá. Ahí tenemos la cantidad de gasto de 5.357. Entonces a los 8.030.50 le restamos los 5.357 da un total de 2.673. Eso quedó de fondo. Y luego pues Tere Romero donó 1.000 quexales acá para lo que fueron las ventanas y la puerta. Entonces el fondito más los 1.000 quexales da un total de 3.673. Y lo que se gastó en las dos ventanas y la puerta fue la cantidad de 3.600. Entonces queda un sobrante de 73 quexales. Que eso sería lo último que quedó. Ahí ya no habría más. Entonces pues Charly me dijo que le entregara acá 100 quexales. Son 73 pero se le van a dejar los 100 para que pues ella se compre algo. Entonces Marta es de parte de muchos suscriptores. Va que fue un fondo del techo. Gracias a Tere Romero entre otras personas. Si le quieres agregar algo. Gracias. Gracias a las personas que me han apoyado en mi casa. Y sí, yo estoy contenta yo con mi casa. Yo le dije a él que día vamos a pasar allá arriba. Ellos lo van a decir que día. Porque ya no quiero estar allá abajo porque mis patos como se pelea con sus hijos, mi suegra. Y pues lo dije a él que día vamos a entrar, vamos a subir allá a la casa. Yo le dije a él que ya no quiero estar aquí abajo. Saber, ellos me dicen que día. Ellos me dicen que día si lo vamos a pasar allá arriba. Yo no quiero estar allá abajo. Yo quiero que ya voy a subir a mi casa pues. Y lo dijo a él. Ellos tienen que decir que día, que fecha vamos a subir allá arriba. Sí, lo dije. Yo le dije a él que voy a estar en mi casa. Yo le dije a él que voy a estar aquí. Y lo dije, ya no creo que voy a estar aquí abajo. Porque la señora de allá, la cata, como tira a hablar, ¿sabes? Pues ya no quiero hablar. Ya no quiero estar allá abajo. ¿Qué señora? La cata. La mamá. Tira a hablar allí. Yo no quiero escuchar yo hablar allí. Y lo dije yo a él que lo subí para la casa. Ellos tienen que decir que fecha y que día. Sí, porque tiran, toda la cata tira a hablar allí, ¿sabes? O sea, que tú no tienes una buena comunicación con la cata. No. Ya que nosotros estamos así pues, ni hablar, nada. Un poco habla, después tiran a hablar. ¿Pero por qué, mamá? ¿Sabes por qué? Ese día pues, mi cuñado se va a ir al monte y ahí tiran a hablar, ¿sabes? Y también con una muchacha de abajo que está ahí ahorita. Y tiran a hablar allí y por el agua también. Ya no quiero ya escuchar hablar. Lo dije yo a él. Yo lo digo yo a él, no sé si es caso, ¿sabes qué tiene la cata que no me llevo? Sí, él siempre así tira a hablar. Después yo lo dije yo a él. ¿Sabes qué día? Dicen ellos que vamos a pasar allá arriba, ¿sabes? Ellos tienen que decir la fecha que queríamos entrar allá arriba, me dijo. Sí, lo dije, sí. ¿Te agarras la cata? Sí. Sí, un día lo agarramos con él. ¿Se agarró? Sí, allá. Yo ya tenía como dos meses agarramos con él. ¿Y ya estaba ahí así? No, todavía no. Bien. ¿Hace dos meses? Ya lo dije yo, ¿sabes? Sí, hace dos meses ya estaba ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué tal vez? Ella también no... No se acuerda, mi mamá. Tal vez fue antes. Ya, mi suegra solo lo mira y nos dice también mi suegra estaba ahí como estamos agarrando con la cata. ¿No se metieron? No se metieron ahí. Y después... ¿Y quién empezó el pleito? El locato. ¿Y quién empezó el pleito? Saber de qué... Ya no me recuerdo de qué pleito empezó eso. Y después una culebra se padeció en mi casa cuando peleamos junto con la cata. Una culebra padeció ahí. Y después me dijo él, ¿sabes? Ellos dicen qué fecha y qué día vas a... Vamos a subir para arriba, amigo. Yo no quiero escuchar nada hablar. Así lo dije. Siempre así tiran a hablar. Y yo no quiero escuchar nada. No vas a poner asunto, me dijo él. Voy a poner asunto porque con mis hijos lo voy a decir. Hay veces con él también, con la patojita, cómo se pelea. ¿La blanquita? Sí. Sí. Ella la primera comienza primero. Después mi nene no lo molesta. Y ella, la patojita, cómo molesta a mi nene. Sí, pues le decía a él. Ellos me van a decir qué fecha y querían. Ojalá, 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 yo ya quiero subir para arriba. Entonces, la idea de Ana, Ana de Canadá, pues está buena, porque gracias a Dios ya hay dinero para el agua de Marta. Y un año le quiere pagar ella para que ella tenga su agua y que el agua no le falte. Entonces, pues la sugerencia que dieron los chicos la otra vez fue de la tubería que viniera toda, va a que bombear ahí a la Cata y luego acá a la Marta. Pero me dijo Ana, no, porque si en dado caso, Cata no paga, ya no le va a caer el agua a Marta. O yo miro que ellas no tienen buena comunicación, que no se llevan bien. Entonces, mejor para evitar problemas, mejor que cada quien tenga su agua, va. Porque ya después del año, pues esperemos que sigan apoyando a Marta, va. Entonces, puede ser que a Cata ya no la apoyen o que a Marta ya no la apoyen con el agua. Y alguna de ellas dos, pues va a salir perjudicada en lo de su agua. Pero ahí sí que, qué mal va que estos problemas. Yo creo que ya tienen rato, porque no se hemos dado cuenta de que ellas como cuñadas no se llevan. Y así es muy complicado. Pero fíjate que también, pues, lo que sí, también en las puertitas de estas pequeñas, ¿verdad? Estas pequeñas, pues, estas las mandó a hacer la dama madrina. La dama madrina, pues yo tenía un dinero de fondo de ella, de 700 vexales. Y eso fue lo que me costaron las dos. Entonces, ella las mandó a hacer para que, pues, cuando esté aquí la nena de Marta, con su araña que ya vio en unos videos que le regalaron, pues que no va a tener un accidente, igual que el nene, va. Entonces, por eso, ella te la mandó a hacer la dama madrina, ¿verdad? Sí, va. Con puertecita. Ella es otra escritora. Ella es otra escritora. Sí, 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 es otra escritora. Si le quieres agregarle. Gracias a la madrina, gracias a mi apoyada, con la puertecita ahí de mi corredor y que Dios la bendiga con sus trabajos y voy a ir a la iglesia, siempre voy a recomendar con ustedes y sus trabajos y gracias y sus familias y sus niños. Que Dios la bendiga. Bueno, Marta, ya enfocamos las puertecitas y todo. Ahora vamos con la puerta, las ventanas. Y ella tiene la llave de la puerta, ¿verdad? Sí, pues ahí las andan, amán. Y hoy sí ya, ¿y cómo te puedes pasar acá? Porque igual su seguridad de ustedes es muy importante. Anteriormente, pues, no se habían pasado porque no había puerta y no había en sus ventanas, ¿verdad? Ahora ya lo tiene, gracias. Ahora ya está. Si te decimos, Marta, el día de hoy te pasamos, ¿qué haces? Está bueno. Está bueno. ¿Te pasamos hoy, no? Sí. Ahí está. Solo vamos a hacer limpieza bien y acá. ¿Y Margarito no está hoy? No, anda tapizcando. Es un señor que va a ir a bailar. Anda con el hermano. Sí. Pero ellos con hermanos se llevan bien. Con hermanos, sí. Porque pasa es que, como mira, pues, acá la mayoría de tiempo quien la pasa acá es la Marta. Y Marta no es, sí, por ejemplo, Marta es su nuera de doña María y son cuncuñas o cuñadas. Quiero o no, no se van a llevar bien. La Lucila es cuñada de ella. ¿Vay? La Lucila no hay que ver. No. Es con la cuncuña que es la cata. ¿Vay? Entonces ahí. La Lucila es cuñada, pero oye, ¿cuñada no tiene problema? No, ella no, es solo con la cata esa que yo no tiene problema. Ahora, gracias que ya tienes tu casa, ya primero Dios, ya vas a estar acá. También hay otra muchacha que acaba de juntar con unos hijos que también dice ella que tiene problemas. Sí, sí. ¿Con la muchacha? La muchacha que vive aquí con su cuncuña. Ah, con su cuncuña. Con su cuncuña. Sí, con su cuncuña. Es una cuncuña también. Pero ella es nueva. Y ahí es su casa también. Pero mira, pues, por ejemplo, acá vos tienes tu casa. Sí. Y acá vos puedes educar a los niños, mira, que no hagan esto, mantenerlos acá. Por eso le colocaron esta breja. Ajá. Por eso le colocaron que los niños no salgan. Y si los demás vienen, mejor decirle que no hay esa casa. Y si no tenés, mejor no vayas a prestar. Pero no hace caso. Bien, hay que decirle. Pero vos encargarte de los tuyos. Ya, le sigo a saber. Pero por eso que no salgan y que los otros no ven. Sí, exacto. Porque, ¿sabes algo? Nosotros no se hemos dado cuenta. No es por nada, ¿va? Nosotros sabemos que las ayudas no vienen de parte de nosotros, pero allá han de cata. Los niños arriba de la cama con los pies sucios. Entonces, eso no está bien, ¿va? Ajá. Entonces, Marta se ha visto un poco diferente a como es cata que Marta no se deja llevar, ¿va? Porque aquí se han dicho muchas cosas que con cata.